Hola, el remedio natural que te traemos en este video es para las mordeduras de serpiente. Bien, utilizaremos guaco. Procedimiento. Es recomendado acudir con un especialista de inmediato, ya que suele ser diferente el antídoto manejado en cada caso. Si no puede acudir con un especialista, trata de conseguir cuanto antes guaco. Se debe aplicar las hojas de la planta en la herida y masticar las hojas hasta recibir un mejor tratamiento. Es recomendado tener cuidado si se nota una respuesta inusual. Lo natural rara vez hace daño, pero cada caso es diferente y responde de manera distinta a los tratamientos. Si te pareció de utilidad el video, dale clic en me gusta y compártelo. Y si te parecen interesantes los temas de cultura natural, suscríbete. Para más consejos y tratamientos naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.